A partir de una investigación que lleva adelante la Policía Federal Argentina, se llevó adelante, obviamente con órdenes de allanamientos operativos en 20 localidades de la República Argentina, entre ellas Comodoro Rivadavia, y fueron todas propiedades ocupadas por Zíngaros. Se desbarató una célula que se dedicaba a esta fargente a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Para estos allanamientos llegó una comisión especial a nuestra ciudad de la Policía Federal. La Policía Federal Argentina llevó adelante un importante operativo en distintas provincias del país. Esto fue para encontrar más datos acerca de la banda de los Zíngaros. Es una investigación que lleva mucho tiempo, que derivó en allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, hubo cuatro allanamientos, en el Chaco seis allanamientos, en Neuquén también seis allanamientos, hubo dos en Capital Federal, uno en Comodoro Rivadavia, y en uno de los allanamientos de Neuquén la policía fue recibida por balazos y uno de los efectivos policiales herido en una de sus muñecas. Afortunadamente está fuera de peligro. Pero con respecto a la banda de los Zíngaros, la policía descubrió que actuaban de esta manera. Ingresaban a los domicilios mediante un engaño de llamadas telefónicas. Una vez que ingresaron a los domicilios, trataban de encontrar las cajas fuertes y así se alzaban con su motín. En este caso, dentro de estos allanamientos que se hicieron en distintas provincias y ciudades, por supuesto, del país, la policía pudo secuestrar más de 200.000 dólares y más de dos kilos de joyas. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, dijo que finalmente pudieron atrapar a estos delincuentes, a la banda de los gitanos delincuentes.